¡Hola chicoelillas! Bueno, bienvenidas un día más al canal, bienvenidas a las nuevas suscriptoras, seguidoras, amigas del canal, como yo os digo Y nada, os voy a recrear un maquillaje y un look que me hice para una de las fiestas de aquí de mi barrio No lo grabé ese día, ni grabé el maquillaje ni nada, pero bueno, la gente que me vio, pues, ay, pues qué guay los ojos, no sé cuánto, sé qué Voy a intentar recrearlo porque realmente no me acuerdo de lo que utilice Así que muchas veces cuando no grabo, no presto atención a lo que hago, entonces no os puedo decir, pero más o menos Hoy como invitado especial tenemos en el canal a... ¡Juanchito! Me duele que no veáis, y tengo todo esto hinchado, mirad, ¿veis? No quiero hacer así, porque sé que al final me voy a apretar, no me va a salir nada, y encima me voy a hacer pupa, pero me duele Me duele Que cuando hago así y me tiro para afuera, ¿veis? Me sale Liquidillo, pero no me sale más nada Total ¡Juanchito! Un aplauso para Juanchito, así pero desmotivado ¡Joder, Juanchito! No has podido salir en otro momento que ahora, que ahorita tengo que maquillar, ¿no? En fin, bueno, Juanchito, un aplauso ¿Qué paleta voy a utilizar? Pues Me he traído una de estas de las mías favoritas, pero favoritas porque voy a coger un color de estos Que son los que yo más gasto, que son súper pigmentados en plan de... A ver, no son pigmentados mucho, pero veis, son pigmentos prensados Y dan muy buen look a esto, ¿vale? Si me seguís por TikTok, ya visteis el look que me hice para Fernán Caballero, que fue ayer el día de los cabezudos Pues hoy vamos a ver una procesión, vamos a verla porque hoy no voy a alumbrar ni nada de eso Entonces, me voy a hacer un maquillaje en tonos granates porque el vestido es granate y aquí lleva un volante como en negro a encaje No tengo zapatos de sandalias de tacón de verano Yo tenía siempre unas que me las ponía para todas las procesiones Pero antes de la pandemia o se me han roto o no sé dónde están La verdad es que las he buscado por todos los sitios de mi casa Total, que voy a poner unas botinas de invierno ¿Pega o no pega? Aquí pega cada uno lo que se ponga Yo ya os digo muchas veces, los grandes diseñadores de moda van de cuadros y de rayas abajo Y eso de toda la vida me han dicho que no combinaba Así que cada uno vaya como vaya, arreglado, cómodo, confiado en que va bien Y ya está, como a mí ese look me gusta muchísimo, pues eso lo traigo Así que voy a recoger mis paletas, mi esponja Mis paletas no, mis brochas, mis brochas Madre mía, mi paleta que he decidido coger para este look Y también a recomendaros que me traigo el jabón este El de glicerina de las manos de Coviran Con este me curé mi pupa de la mano Yo ahí la veo muy roja, pero no está tan roja en general Me duele bastante, me tengo que dar masajes Y me tira un poco, bastante ahí, donde me está creciendo la piel Entonces, este si lo tenéis por Coviran, os lo recomiendo Me vale para la cara y todo y me estoy lavando el grano con eso Bueno, la cara en general, no solamente el granito Así que me gusta mucho y digo, voy a recomendaroselo a mis chicoerillas Es el segundo que tengo Y creo que tengo otro guardado Y si no tengo otro guardado, me compraré más Porque me ha gustado muchísimo Así que eso Lo que tengo que decir es que no se me voy a doy la pinza Y voy a por las brochas Y a por la esponja y a por la paleta Y tocamos las palmas Para que después de la introducción yo ya tengo aquí todo Venga Dentro vídeo No puedo dar las palmas muy bien, pero Mira Ya van sonando, van sonando, van sonando Venga, ahora nos vemos dentro vídeo ¡Gracias! 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 Bueno chicoerillas, pues ya estoy aquí La paleta elegida va a ser esta Que me regaló Rocío de Barcelona Y mirad Tiene tonos moraditos Quiero coger como que estos de aquí En principio en mi cabeza están esos, ¿vale? Pero bueno, ya os voy diciendo Y luego pues me he traído también esta paleta La de Tokio Esta Que realmente cuando hice el vídeo no me gustó mucho la pigmentación Pero bueno, voy a darle una oportunidad Porque quiero coger esta Por eso me he traído esta Porque no sé coger esta La sombra blanca o esta para el lágrima Yo que sé A ver qué sale A ver qué sale todo esto Esta me gustaba mucho Pero no sé No me pigmentó muy bien cuando hice el vídeo De todas maneras la tengo aquí Para darle más utilidad Porque sabéis que las primeras impresiones a veces fallan ¿Vale? Así que A ver que tengo una muela Aquí atrás Que me está como saliendo Bueno, tengo las puntas salidas Hace mucho tiempo Pero desde la noche tengo dolor Ah, digo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver qué maquillaje me voy a poner Por cierto Os hablo antes de Me voy a poner dos correctores ¿Vale? Para maquillarme Y total general El 010 De Catrice Y el 015 Que me ha regalado Bien mega pelado ¿Vale? Que es oscuro Pero yo utilizo para toda la cara Y este para las ojeras Este Estoy viendo un documental en Prime De Sapo S.A. Memorias de un ladrón Flipáis Psicopatía controlada máximamente Un tío que es que se sabe el código penal De P a pa De P a pa Y de P ¿Cómo es? De P a pa Y de pa a pe Ay la mariqui Y si ha habido actualizaciones El antiguo El nuevo Bueno, en fin En fin, todos Ay, yo qué sé si darme aquí Es que me está como supurando El grano este Pero claro Tendré que tapármelo, ¿no? Así que ahí está Que ahora no llevo mascarilla Por mi vida Entonces, bueno Vale, pues yo con un tono oscuro Hago esto Con el corrector Y también lo hago con No lo tengo aquí Con los de Canva De Technic 3 en 1 A ver, no tengo ninguno, ¿vale? Venga, cuando los buscas Aquí no están Bueno A ver que me pica Por aquí Si se le tiene maquillaje o no Bueno, pues con eso también los hago Esperad Mirad No me quiero entretener mucho Porque me están esperando Pero mirad El Canva 3 en 1 Estos Yo me cogí Un tono clarito Para las ojeras Y un tono más oscuro Para la cara Había otros tonos Cuando yo fui hace 1528 años Total, que eso ya los gasté ¿Vale? Entonces, ahora me queda esto Que son como color de cara No son color de ojeras Y luego así la combinación Como estos de Catrice Y queda la cara Súper bien Así que Voy a dejar la caja Voy a colocar la caja Y tengo el dolorcillo de muelas Como cuando te rompe la encía Para salirte una muela Pero que yo tengo la cabeza Ya como dice Asoma, lo que no tengo son las patas Pero hace mucho tiempo Mucho tiempo Muchos años que están así Bueno, se pondrá ahora Yo De verdad De verdad Tengo dolorcillo Pero bueno No me he tomado nada Porque no tengo un dolor exagerado Es un dolorcillo que se soporta Ahora que vea esta noche Que tal Pues me he tomado el unibuprofeno Y ya está Yo que soy mucho de aguantar ¿Se ve el grano? Pues se ve ¿Lo queremos tapar? Pues mira, no Eso es como el que tiene barriga Tiene barriga Ya te puedes poner lo que quieras Que la barriga no se va a encoger Ni nada de eso, ¿sabéis? O sea, lo que se tiene Se tiene Y ya está Y por cierto Creo que aquí me está saliendo otro Porque me duele mucho Gordo encima además Pero bueno, ¿qué está pasando? Y no me digas que como chocolate Porque no como chocolate No me gusta el chocolate Vale Me puedo dar Uy Montelo bien, chiquilla A ver si queda No es cierto el mundo Imagina Si me llega a tocar Se me queda peor Pero a ver Esto con la mascarilla No pasaba Hay cosas que con la mascarilla Tú ibas hablando sola por la calle Y no se enteraba ni el tato De que tú ibas en plan Tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello Ahora sin mascarilla Pues me puedes hablar sola Antes con la mascarilla Fíjate aquella Sin hacer gestos Fíjate aquella Para eso las personas sordas Para la discreción Las personas sordas Son muy discretas Y lo hacen muy bien Cuando quieren decir algo De alguien Yo normalmente Pues a lo mejor digo Anda mira Pues va por allí Fulanito O menganito Pero tampoco No O algo así Pero ya está Pero las personas sordas Son muy discretas Yo de normal No me gusta Hablar con nadie De nadie Con la mascarilla Es una mascarilla Porque la gente Dices No mires Y miran Entonces es mejor No hacerlo ¿Sabes? No vas a hablar mal de nadie Si no Anda por allí Va la fulanita O tal O voy a saludar a aquella O algo así O sea que eso Ahora ya No puedes hacerlo Porque ya Se nota Vale Es cubriente Espera Me voy a quitarme un poco Porque hoy Me voy a peinar Que es el look Os voy a enseñar el look entero Hombre La ropa interior Ya os la podéis imaginar Normalita ¿Vale? Uy como me huele Esto es que Este grano tiene vida propia Tiene corazón ¿Sabéis que es lo que significa Que un grano tenga corazón? Ostras ¿Qué hace si Pom 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 Y yo me lo noto O sea Me lo noto que Me pongo el más clarito Que el más clarito Fijaros Es el 10 Pero como veis Clarito clarito Como a mí me gusta No es No es Así que tendré que mezclarlo Con algún otro Sigo con el necesario Sin utilizarlo Por si no has grabado el vídeo ¿Eh? Sin utilizarlo No Sin apañarlo No tengo en serio Ningún De verdad En serio No tengo Bueno Voy a echar un poquito De este Que este no cubre nada Pero es más clarito ¿Veis? Es más clarito Y se trata A mí no me cubre nada Vale Yo tengo que combinar Con Pero bueno Y con esponjita húmeda Vamos dando Muy rápido Porque es que Menos mal que yo Para peinarme y todo eso Tardo poco para vestirme Pero en el maquillaje Tardo más Y Uy Claro Contando que no meto La esponja en el ojo Madre mía Dios mío De hoy misma O que el maquillaje No salga mal Que cuando me salga mal Lo voy a remendar Como pueda Porque la mariquina Se va a desmaquillar Nunca me desmaquillo A ver Si el rabillo Me sale mal Esto a lo mejor está mal Es que como está supurando No se me va a cerrar bien Bueno Esto a lo mejor No se puede hacer Pero yo lo voy a hacer así Yo sé que hay gente Que se pone un corrector En los granitos Y se lo dice No, muy bien ¿Qué corrector será ese? ¿O qué granitos serán esos? Claro Vale Pues eso Que de normal Yo no me desmaquillo En plan Me sale mal un maquillaje Pues lo tiro para adelante Como puedo Y ya estaría Como polvo para sellarme Pues mirad Estos son del Añeo Maricastaña Del Mercadona Ya lo he dicho otras veces Pero es que son los que tengo aquí Más a mano Y por no buscar el neceser Y por el maquillar A rebuscar media hora Pues lo que haga falta Sí Ya estaría Ahora ya He hecho lavar mi pañuelito Mi camisola Y cuando venga No sé qué hora será Pero Me apetece ducharme Por la noche cuando vengo Madre mía Mi grano Pues si se nota más ¿Verdad? Voy a dibujar unas flechas Así como Hola, hola Me vas a quitar el protagonismo Grano Y verás que no me mola Que no me mola Pero bueno Se irá Igual que se irá Mi dolor de muelas O lo que sea Pero ya está Si es que en esta vida Quien no tiene algo Es porque no está Quien no tiene algo Es porque no está En esta vida Ya lo digo yo De verdad El bronceador Este de Douglas ¿Por qué? Porque me lo metí aquí Para gastar Y dije pues mira Ya está Tengo más Ya os digo Que cuando tenga Un poco tiempo Lo voy a organizar Hoy vamos A la procesión De Fernán Caballero Que es San Agustín Un filósofo Bueno, no es escritor Pero es un filósofo Que yo estudié Cuando psicología Una frase muy conocida Que he compartido Con las redes sociales Es Conócete Acéptate Súperate ¿Qué me decís? Muy guay chino Le vale para todo el mundo Luego hay otras cosas Que dice que es como Hay frases que dice que Si te quieres casar Cásate Pero mejor si no lo haces O algo así Entonces Es muy gracioso Coloretes Estos tres Ahí Coloreto hinchoso Ahí Un poquito de aquí arriba Un poquito de abajo Un poquito de arriba Un poquito de arriba Vale Como iluminador Pues Esta paleta Que es la primera que saco Que la dejé aquí el otro día Cuando hice el vídeo ¿Vale? Voy a ponerme Este de aquí Me gustan así Así color champancito Voy a cavar unos de ¿Cuáles son? Ay, ¿cuáles son? De W7 Uno plateado también Dios mío Cuando hablo Es que Es que esto Me duele Me pesa Madre mía Juanchito Ay, Juanchito Hijo Y me gustaría conseguir ¿Me gusta el mirador bien? Sí Bueno, no es que sea muy Illuminati Pero bueno Venga Aceptar un barco Me gustaría ponerme Un pintarabios granate Pero no tengo granate Granate En total Que a lo mejor Algunas mezclas ahí En plan degradados O algo de eso El rostro lo tengo Vale Vamos con las cejas Ay, el lapicero No sé dónde estará Pero bueno ¿Verdad? Me dijo otro pico de cáncer Que estoy contestando Mensajes que estoy en ello Sí, sí, lo enseñaste Digo, ves Yo sé que os lo conté Hace tiempo Bueno, en los últimos vídeos Que sabéis Pero no sé dónde está Y yo como no juega Con los lapiceros Nada, hijas Anda, si fuera por eso Jugaría Pero que no, que no Que no sé dónde lo metió En los bolsos de normal No llevo maquillaje ¿Vale? Hombre Ahora me voy a la procesión A verla Y todo eso Haceros los maquillajes Que os dé la gana ¿Sabéis o no? Si aquí cada uno Se maquilla como quiere Esto se llama creatividad Igual que en cuanto A la ropa Lo mismo, chicas Yo dije Anda Pues no Pero yo he visto A Lara Álvarez Superviviente Llevar unas botas De invierno De la leche Entonces Ah, pues aquí Cada uno se ha visto Como la de la gana Mientras que no vais Haciendo un desnudo Por escándalo público Yo creo que Todo demás está permitido Y que además Que a quien le tiene Que gustar Lo que llevas Un segundo Que me concentro en las cejas Estamos a menos iguales A quien le tiene Que gustar Lo que llevas puesto Es a ti misma Por lo tanto Ya estaría Mariqui Mariqui No te toques Mariqui Tengo las uñas Super largas Pero me van a durar Un telediario ¿Me gustan las uñas largas? Sí Son mías No son postizas No me gustan los postizos De las uñas Ni las pestañas ¿Vale? Pero Venga, voy a hacer con las sombras Que así no me estoy dando demasiado Que no me gustan Entonces Bueno, yo os conté la experiencia Que me las puse una vez Y se me cayó una Mientras que hacía una ensalada Voy a hacerme con este Y no se lanzó la uña Y tuve que tirar Casi tiró la ensalada Luego la uña estaba en el suelo Total que Esa incertidumbre A mí no Así que Está aquí No me las pongo Y me las dejo largas Pero es que me cuesta mucho Ya cuando escribo y todo eso Es que Cortarme las uñas Me da el repelús Se pone la piel de gallina Vale, me he hecho todo Todo, todo Me he hecho iluminador Sí, pero bueno Ahora me he hecho otra vez Si hace falta y ya está Es que es iluminador Ilumina Pero Me gusta más iluminati Me gusta más iluminati Y no sé dónde tengo El otro mío Voy a buscarlo Qué desastre ¿Será este? Anda, pues sí es este Mira Este de Revolution Me gusta mucho Es como que se queda más ¿Veis? Más Aquí iluminación a tope Ay, mi grano En serio Mira De verdad, chico, niña Estamos 41 años con granos ¿Esto qué es? Eh, vale Venga Vamos a ver Como transición Esta paleta Es que me flipa Porque es que es bonita por fuera Y bonita por dentro Siempre lo digo Hombre, las otras también son bonitas Pero más por dentro Que por fuera Como transición Me voy a poner Este de aquí O estos dos Así, una mezcla Entre estos dos Porque no me sé decidir Así que ya está Así a poquito A poquito Mirad que utilizo más las brochas Pero cuando tengo que poner La brocha O sea, la sombra potente Voy a utilizar los verdes Ya sabéis Uy, este grano Como me duele Hacía años Que no tenía un grano Así que me duele tanto Es increíble Panchito y las fiestas Por cierto Mañana Tengo que ir al concurso De pachís Os lo grabaré Os lo grabaré Si todo anda bien ¿Sabéis? Pues A las 5 de la tarde Madre mía A las 5 de la tarde La mitad de los concursantes Se aturden del calor Y se piran Lo mismo, mirad Tengo una posibilidad Pero no, no A mí me gusta ganar Jugando bien Con todas las de la ley No me gustan las trampas Ni nada Eso quiero decir Me gusta que haya competidores Que jueguen las cartas bien Para aquello O sea, las cartas El pachís bien Para jolines Pasar un rato En plan de guay No chumineros Ni que te dejen ganar Ni nada Eso, ¿sabes? Bueno Ahora me daré algún tipo De polvo o algo No lo sé, chicas Si estuviremos en un directo Os diría por favor Ayudarme Amigas mías Vale Me voy a coger esta finita 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 Voy a coger este granate Último Porque es el que me ha gustado Para intentar hacerme Como que así A ver Una esquina Si es que yo cuento Lo que te hagas Bueno, chas No soy muy buena Venga Con el dedo, chicas Que aquí no estamos ahí Comiendo con el rey ¿Sabes lo que decía? Cuando hago un examen De maquillaje Pues lo mismo Tengo que hacer la brocha Pero ahora mismo Ahora mismo no Ay, pues no se queda tan granate Como yo pensaba No tengo ningún granate Más fuerte O sea Quiero un granate Más potente Más potentor Es que tengo también Esta paleta aquí Porque ahí tengo repetida Y tengo una No me voy a necesitar Para gastarla Pero aquí no hay Si me pongo este morado De base Abajo A ver O encima A lo mejor potencio más ¿Verdad? Ah Hacen un truco Cuidado con el morado En las sombras Porque puede ser que Como el otro lo difumines bien Pareja que también Tengo un puñetazo Y eso no es adecuado ¿Me estoy enrollando mucho? Pues sí Me estoy enrollando demasiado Y no quiero llegar tarde A ver Me pongo la de antes De Revolución ¿Vale? Así luego el final Contadme vosotros Cómo vais este verano Qué tal Vuestro verano El mío Ya os digo yo El mejor verano de mi vida No ha sido este Ya lo digo Qué desastre Lo digo por muchas cosas Ya no solamente por lo que me pasa a mí Sino por cosas ajenas Aparte Bueno pues Murió Una de las que yo consideraba Amigas mías Aunque era de Barcelona La chiquilla Pero vaya Me llevaba muy bien con ella Me gusta mucho hablar Y no sé si ahora verán mis vídeos Pero ahora te mando un beso Si estás viendo mis vídeos A ver Esto ha quedado bien Ay me estoy enredando mucho Lo siento chicas Es que Tengo por dentro Como la presa Pero quiero hacer las cosas bien Porque hija mía Mal mal no Así que Esta ya la voy a dejar Porque era para darle un poco de profundidad Que siempre ande más Vale Y ahora por la parte de adelante Espera, espera Que falta la parte de abajo Para la parte de abajo Voy a utilizar este de aquí Así que contadme Qué tal vuestro verano Hay que seguir para adelante Hay que sonreír Hay que Seguir para adelante Vivir Vivir Como los que se van Nos enseñan Pues así Los que se han ido Nos enseñan muy buenas lecciones La verdad Muy buena actitud Hay que seguir el legado No nos podemos quedar Ahí de brazos cruzados Hay que seguir viviendo Y por mucho que tengamos cosillas Pero Va A echarlas a un lado Y ya estaría Vale Pues me voy a poner aquí Hasta la mitad Y ahora Ay Juanchito Me está dando la lata Juanchito Ay Madre mía Juanchito De verdad Vale Pues me quiero poner Un tono de estos Illuminatis Creo que va a ser este Con el chiquinino Que lo tengo libre Va a ser este Porque es como más Parecido al este Y que da mucha luminosidad Al granate Bueno parecido Que es el de la subtono ¿Lo veis? Este es más doradito Pues eso Vale Este de aquí también podría valer No me hace mucha complicación En plan de un color oscuro Y aquí un color este Hago una transición así O sea Un cambio de color así Para que no se vea El cambio Mucho El corte de una sombra a otra Pero en general Muchas veces menos es más ¿Sabéis chicas? Entonces Muchas veces Hay que hacer un look Súper potente Y dices tú Espérate Espérate Que lo más sencillo Luego es lo que es esto Y como voy de granate Pues eso Creo que no están iguales Creo que no están iguales A ver Y a San Agustín Cuando le meten de la procesión Le meten debajo de castillos Luego os pongo por aquí una foto ¿Vale? De otros años Que tengo A mí es que me da un poco de cosilla Meterme ahí adentro Pero bueno La gente que es una ciudad del pueblo Que vive en esas tradiciones Lo hace Castillos de pólvora Y van dando una vuelta al Cristo O sea al Santo En una fuente Y va todo el mundo empujando ahí debajo ¿Sabéis? Mirad ¿Sabéis qué os digo? No me quiero tocar mucho más Porque no me quiero fastidiar El maquillaje Ya estaría lo que yo quiero hacer Es Por fuera un poquito más oscuro Y por dentro Brilli brilli En la parte de aquí Del lagrimal Me voy a poner La blanca esta Mismamente Esta de W7 Así un poquito ¿Veis? Y la llevo para acá El brilli brilli Que no falte Sí o no Sí o no Sí o no Ya estaría El plástico se lo voy a quitar ya la paleta Porque es que Los tengo ahí siempre todos Me voy a hacer un eyeliner Con el de Dapop Que lo recomiendo Por cierto Me confundí el otro día Que dije El pintalabios de Dapop Vale 1,99 Que dije yo 2,99 3,99 Pues yo por no ¿Sabéis? Por no pecarme A ver Concentration Y ahora por aquí Haré así por dentro Para que parezca que es como Todo delineado Pero es eso Lo cojo desde aquí A ver De verdad Aquí donde pego las pestañas Hago un delineado Así Es que esto pinta Flipparos Y ahora por esta parte de aquí Lo hago así Me puedo hacer aquí Una esquinita Pues me la voy a hacer Ya cuando haces un ojo Cuando haces una esquinita En un ojo Tienes que acertar En el otro Rellenamos huecos Vale Y ahora ¿Cómo lo puedo hacer? Si es que me da igual Yo me pongo esto así A ver Así Y sale un churro Así que mejor Paso de tonterías Es que esto es serio Quiero deciros Mira la calle Me tiene que salir bien Cuando me pongo en mi casa Hacer el parolillo Como en un directo Que dije Mira chicas Me salió un rabillo Súper bonísimo Cosas que pasan En cuanto te cae bien Pues ahí están Los nervios Y las cosas Bueno los nervios A ver entenderme Que no quiero repetir Nada de eso Repetir me refiero Que no quiero Un lapicero Hola Hello Voy de granate Entonces ¿Qué hago? Me pongo Sí Me voy a poner todo el Ojo negro Porque ayer fui de verde Y me puse la línea de agua Pero aquí va a ser negro El lapicero de Leticia Abuel Un euro costará En Ciudad Real Ahora costará un euro veinte Porque han sido un poquito los precios Pero es que se queda Fijo en lo siguiente Ahí Y en la parte de arriba Siempre Yo sé que muchas de vosotros Me decís He intentado hacerlo En la parte de arriba Y me llena mucho el ojo Bueno eso es al principio Es igual cuando te pintabas La línea de abajo ¿Sabéis? O sea Eso es así Pero es que Hacer una prueba en vuestra casa En plan de Estoy en mi casa Y pintaros la línea de arriba Negra Y luego pintáis las pestañas Es mucho más pestañas La que aparte ya tenéis ¿Sabéis? Es que la música Voy un poquito como de Bruja Bueno bruja A ver Como ¿Cómo se dice? Tarotista Voy un poquito así Las rabillas están iguales Si yo estoy así con los ojos ¿Sí? ¿No? Es igual No hay más Vale, vale, vale Vale ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? La máscara de pestañas Bueno pues la máscara de pestañas Va a ser esta Que por cierto La repuse ayer Y esta Porque es que me gusta mucho Como deja las pestañas Y están todas más secas Que los jovenitos Pero no esta Sino que tengo muchas ahí Más secas que era Que voy a hacer limpieza Enseguida Y la enseñaré por el canal Ahora si te pintas las pestañas Y por aquí no ¿Sabes? Sería Uy que tengo que Que dolor Sería estupendo Si os mancháis por ahí arriba No pasa nada Dejarlo ahora Ya veréis Ahora le daremos Y no Lo que yo hago Sabéis que es Darle encima más sombra Brilli brilli ¿Sabéis? No es el look de ojo Que yo tenía preparado En mi cabeza Pero Se asemeja bastante Y este es que me encanta El verde Creo que tengo que tener Alguna máscara Pestaña chiquinina De Kiko En el bolso Porque no la encuentro Por aquí Tengo 15 minutos Para vestirme Tengo 15 minutos Para vestirme Y peinarme Amigas O sea Vamos que nos vamos Vámonos Aquí está Pichurrín Pichurrín Que se me apaya a vestirse Es que no me gusta Comprar alguna de las pestañas Pero tampoco Puedo estar aquí Media hora ¿Sabéis? Así que nada Voy con esta Y que me faltaría El pintalabios Si se quede mal Chavalí No pasa nada Esta es la de Benefit Una que es en las muestras De la revista A ver Me gustan las pestañas De arriba Y que no se queden Apermazadas las pestañas A ser posible Vale Pero bueno Ya que las tengo Las tengo que presumir Vaya Juanchito Vaya Juanchito La alegría que me va a dar A mi Juanchito Va Juanchito Madre mía Bueno pues me he traído El 50 Que es oscuro Pero no se va a ser demasiado oscuro ¿Cómo lo veis? No Está bien Es que No tengo un granate oscuro El canejito pierde el tiempo Ahora cuando diga yo ¿Estáis listos? Y el 150 Para aquí Así que con un degradado Ya está Así que esos Me los llevo para Retocarme ¿Vale? Esos pintan labios Y ya estaría Así que ahora os enseño el look Chicos y días que soy yo Ay no está el peine No tengo peine Sí, sí tengo Sí, sí tengo No estoy acostumbrada a peinarme Ya hace mucho tiempo Por lo tanto Me cuesta un poco la vida Pues sí Me peino un poco la peluca Me gusta esta mucho Porque tiene así como sus tonos granates Ay Ojo, es que yo en verano En verano las pelucas Y yo no somos amigas Pero bueno Me hago dos ¿Cómo se dice? Me parto el pelo en dos Así ¿Veis? Para acá Y para acá Porque es así como lo voy a llevar Más o menos No juzguéis el proceso Esperaros Esperaros A ver ¿Me lo he puesto bien? Sí Ahí En mi señal Que os dije ya El truqui, truqui De la ventrúqui Esto me lo voy a echar para atrás Pero es que como Me lo voy a llevar Para acá para los lados Nada, no Aquí Aquí se queda Vale Así Bien Ahora tengo aquí dos horquillas Me las pongo un poquito así para los lados Para que no se me vean Que no se me caigan ¿Vale? O sea, para no llevar los pelos en la cara Es que me agobian Muchos los pelos en la cara Este así Da igual Para que veáis Es que, para que veáis Da igual que se vea por aquí mal peinado Porque voy a llevar otra cosa puesta encima Me echo un poquito de esto Esto de Mercadona Para que así se me andule un poco más el pelo Y para que veáis que está más mejor Porque está un poco ya La peluca rastrera ¿Vale? Es esto de aquí Vosotros lo utilizaréis para eso Y tengo este fular pañuelo Que yo me compré Este de la posta Porque como el traje lleva así como un encaje Y es granate Pues para hacer Un juego Así que Me lo pongo A ver De forma pirata No es muy grande Muy ancho ¿Vale? Me lo pongo de forma pirata ¿Cómo es de forma pirata? Pues así Me tapo justo Donde el pelo Me crece O sea Donde el pelo crece Donde está la peluca Tal que así Y Me hago un nudo Sin más Sin más Pero Me voy a poner Este fiadema Este fiadema Tal que así Y Voy a intentar Hacerme otro nudo Donde esto Se me tape ¿Veis? Así Así ¿Ya? Entonces Esto Generalmente Me lo abro Me lo pongo así Y este Lo llevaría Para aquí atrás Ayer fui Me puedo poner El pelo Un poquito Para atrás Aquí se me nota Pero es que esto No va a ir así ¿Sabéis? Me puedo poner Un poquito Esto para atrás Y esto para atrás Y algún tipo de mechón Y lo mismo Puedo hacer con este Para que atrás También se vea pelo ¿Sabéis? Aquí abajo Del nudo Pero la idea Es ir así La idea es Ir así ¿Qué os parece? Pues ya estoy arreglada Luego os enseño Entero el look Con los botines ¿Vale? Así que nada Chao chicas Mirad Espérate chicos Chicos A ver si me hacen caso Mis chicos Vení un segundo ¿Me podéis sacar De cuerpo entero Para que me vean Las chicoelillas? Bueno Pues ya estaría ¿Vale? Este sería el look Ahora me retocaré un poquito La máscara de pestañas Y ya estaría ¿Qué os parece? Mis pendientes así Vamos No me voy a echar el pelo Para atrás Se me enreda todo Chicas Es que no estoy acostumbrada A ir con el pelo largo ya Me acostumo al pañuelo Y ya estaría Esto no me lo puse En la fiesta de mi barrio ¿Vale? Pero me lo puse En otro look Que hice Que si queréis Lo recuerdo para YouTube Y digo Pues bueno Voy a ponerlo hoy ahora Así que así Un poquito más de tono Y nada más Así que nos vamos La frase de hoy Muchas gracias Primero Muchas gracias Por estar un día más En el canal conmigo Lo primero Lo segundo A partir de ahora Si me queréis dejar Una mariquita Y un corazón azul Os saludo en el vídeo ¿Vale? Al final del vídeo En los comentarios me refiero Y que nada Que si os ha gustado el canal A ver Que no me da el sol Que os suscribáis al canal Que os convirtáis En un miembro más De nuestras chicoelillas Amiguitas del canal Y que nada Para la frase final Del vídeo Nada mejor Hoy la oportunidad La pinta en calva Pues la de San Agustín ¿Vale? Conócete Acéptate Y supérate Así que A por todas Siempre chicoelillas Y muchísimas gracias Por estar un día más en el canal ¡Chao!